¿Qué es el vómito? Gracias al vómito Irreverencia Concha tu madre, son tres Música lírica y gráfica extrema Son cuatro, no se vale La chimpita de adentro Es metal Es atrás, es metal progresivo Eso es vómito También tiene folk punk Artístico y literal Mucha cuestión visual Ecofeminismo Para mí es metal extremo Música lírica Y gráfica extrema Música 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 Pienso que acabo de perder la fe en este momento. Ya no tener fe, ya no creo en Dios ni en el infierno. Si no creo en el infierno, ya no tengo miedo. Y sin miedo, soy capaz de cualquier cosa. 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 Cosa.